Vamos a charlar con Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Hola Ricardo, buen día, ¿cómo está? Hola, qué tal, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta ley de alquileres, que diputados, que senadores, que puede volver a diputados, pero lo que nos importa a todos, ¿no? ¿A quiénes perjudica esto? Bueno, la verdad que como había sido obtenida la media sanción con ese proyecto, la verdad que hoy en día es inviable, ¿no? Que se pueda llegar a aplicar, volver a los dos años, e incluso tener aumentos cada cuatro meses. Realmente en este contexto sería algo totalmente inviable. Menciona que las partes supuestamente podrían llegar a acordar el índice acordado, IPC, RIT, lo que sea, pero la verdad que al momento de negociar, el inquilino es la parte siempre más débil, es una relación cada vez más asimétrica. Así que en estos momentos sancionar el proyecto como quedó al obtener la media sanción no creo que sea posible y tampoco senadores, entiendo, lo va a aprobar así, ¿no? Salgo con algunas modificaciones, pero no veo que pueda prosperar tal cual salió de diputados, ¿no? ¿Y cuál sería una buena ley que beneficie a los inquilinos y a los propietarios? Porque hay dos partes. O la propuesta sería como sostenía Javier Milei que quería derogar la ley directamente, que es que no haya ley. No sé si no hay ley, ¿cómo sería? No, al derogarse la ley volvería lo que era el sistema anterior, que era, digamos, de dos años, y con aumentos que pactaban las partes fijos, y el inquilino, digamos, se obligaba a un contrato de dos años, pero sabía lo que iba a pagar. Pero bueno, eso era en otro contexto, ¿no es cierto? En otra economía. Claro, en otra economía, tal cual, con otro nivel de inflación, y más o menos, digamos, el tema de alquileres siempre, obviamente, había complicaciones, pero dentro de todo funcionaba. Pero igualmente ahora volver al sistema en este contexto con la inflación anual, no sé, más del 115, 120, no sé ahora cuál dará el índice final, pero, digamos, ahora es inviable. Eso podría ser a mediano plazo, y entendiendo que, digamos, es la propuesta de la, digamos, de la oposición, que entiende que con esta desregulación, si se quiere, o con estos nuevos sistemas, habría más oferta, ¿no? La verdad que tampoco está aprobado que eso pueda llegar a ser así. Pero más allá, digamos, que esta ley se ponga de acuerdo, pongamos de acuerdo en el índice que se puede aplicar, y el tiempo, ¿no? O sea, sean cuatro meses, siete meses, ocho meses, lo que sea. Si no es acompañado con una política pública más amplia, que vea todos los actores ahora que incurren en el sector, por ejemplo, tapar las formas de alquileres temporarios, generar créditos para acceder no solamente a alquilar un inmueble, sino a ser propietarios, generar alguna exención o beneficio impositivo a los locadores que vuelven, que vuelquen los inmuebles al mercado de alquileres comunes, o que construyan inmuebles y, digamos, tengan alguna exención impositiva fuerte, si es que vinculan después nuevamente estas propiedades al mercado de alquileres comunes. La verdad que no. Sin una visión de una política pública de vivienda amplia, por más que nos pongamos de acuerdo, lo que quiero señalar es en esta ley que no se va a solucionar el tema de fondo, ¿no? Ricardo, te hago una pregunta. Yo recién comentaba que estamos haciendo algo lógico de algo que no debería ser, que es que los alquileres están apareciendo en dólares, por ejemplo. ¿Esto no está mal? Sí, obviamente, porque eso es un valor de referencia, pues nadie va a poder pagar. Por más que estén publicados en dólares, después los acuerdos se cierran en pesos, obviamente, pero cada vez los aumentos son mayores. Imaginemos si permitimos que cada cuatro meses las partes, supuestamente, como un acuerdo, pacten libremente otro aumento, ¿no? Eso es lo que es inviable en este momento, porque incluso ya con la ley actual, a muchos inquilinos les cuesta muchísimo cumplir con ese aumento anual, que ya están en 112%, 113, perdón, el famoso ICL, Índice de Contrato de Locación. Entonces, imaginemos si se puedan aumentar cada cuatro meses, ¿no? Es realmente ahora inviable que pueda prosperar ese sistema, ¿no es cierto? Hoy, acá está leyendo el diario Clarin de hoy, dice que se vencen 60.000 contratos al mes, y estaba leyendo algunas personas que están desesperadas. ¿Qué le dicen a ustedes los inquilinos? Porque yo imagino que se le vence y que está buscando y que le aumente y que capaz el niño le dice, mirá, no quiero alquilar más, voy a sacar el inmueble de mercado hasta que esto aclare. ¿Qué le dicen los inquilinos a ustedes cuando se acercan a la unión a hablar? Claro, bueno, lo que estamos viendo es los contratos que terminan no les hacen firmar otro contrato por tres años. ¿Por qué? Porque la ley permite, lo que dice es que si se está en la tenencia del inmueble, el inquilino puede renunciar a los tres años del nuevo contrato. Entonces, en la práctica, lo que pasa es lo siguiente, termina el contrato vigente y le dicen, bueno, ok, seguimos pero con una prórroga de tres meses. Y ahí le aumentan cualquier cantidad. Como base es el ICL, que ya estamos hablando del 113%, y se le puede sumar un 20% más, un 30% más. Eso es lo que estamos viendo en la práctica. Si no le dicen, bueno, no, yo no te voy a firmar un contrato nuevo. Y lo que tenemos es eso, ya con la ley vigente tenemos esos problemas. La persona que terminó un contrato, como señalaban ustedes, que son 60.000 aparentemente por mes, a esas personas no le van a firmar un nuevo contrato si siguen en el mismo inmueble. Si quiere un nuevo contrato va a tener que ir a otro inmueble, que sí el primero tiene que ser de tres años, pero bueno, lo que estamos viendo es que solamente en Capital Federal hay menos de 2.000 inmuebles de alquiler común, no de los tres años. O sea, ya con la ley actual tenemos este tipo de complicaciones. Imagínense si hay una propuesta de regulación. En este momento, con esta nivelización, no es viable. ¿Cuánto influye el inquilino que viene alquilando por 10 años a un mismo propietario? ¿Eso ayuda a que algunos puedan solucionar su problema? Porque capaz que el propietario dice, mira, llegamos a un arreglo porque no quiero buscar a alguien nuevo, quiero que sigas vos que ya te conozco. Claro, bueno, esa es la ventaja, entiendo, para los locadores de tener un inquilino que hace tantos años que está. No es lo mismo ponerlo en una plataforma y que al inmueble en un mes lo puedan ocupar dos personas, tres personas, o sea, obviamente siempre está el riesgo de que no lo cuiden el inmueble. Ahora, yo lo que le digo es lo siguiente, hace dos décadas quizás era muy común ver una relación de locador y locutario, como señalaba ustedes, de 10 años, por ejemplo, y firmaban un contrato o dos, después ya no firmaban más. Después se reunían los fines de año, retocaban un poco el cargo locativo, el alquiler, y seguían adelante. Pero, obviamente, vemos también relaciones así, que ahí el locador tiene, digamos, pone la balanza, digamos, es una persona que pagó siempre, que le cuida el inmueble, quizás puede negociar una prórroga, contrato, la verdad que es muy difícil si está con la tenencia del inmueble, pero, bueno, tiene un poco en consideración, digamos, el comportamiento del inquilino, eso también se ve, se ve cada vez menos, pero sí, sí, lo vemos en las consultas diarias que nos hacen. Esta regulación que quieren hacer ahora a los alquileres temporarios, a los que están en Airbnb, no me sale bien, ¿qué diferencia hay con los alquileres comunes? ¿Qué significa para la gente que tiene que poner alquileres temporarios? ¿Y si sirve de algo o no esta regulación que quieren hacer? Primero que, por ejemplo, en el Ciudad de Buenos Aires está regulado el tema de los alquileres temporarios. Hay un registro que se tiene que registrar, tiene que presentar que el consorcio del edificio permite esta modalidad, porque hay muchos consorcios, digamos, que no permiten este tipo de cuestiones, digamos, que se puede adquirir en forma temporal, digamos, que en un mes haya dos o tres personas en el inmueble, porque hacen a lo que muchos entienden a la seguridad del edificio, por ejemplo, pero está regulado. Lo que pasa es que realmente en Ciudad de Buenos Aires no se ha cumplido y quizás el poder de fiscalización en ese registro no fue lo suficientemente bueno, o no sé si había interés, en realmente poder ejecutar la ley que establece ese registro. Pero en lo que concierne a estas plataformas es el alquiler, el inmueble, perdón, se alquila amueblado, ¿sí? Por lo general son dos o tres meses o menos, puede ser semanas incluso, y obviamente se cobra en dólares, porque muchas veces para gente que viene o de turismo o viene a hacer alguna especie de posgrado, de lo que sean las universidades nacionales, y por lo general, no es que un europeo o un estadounidense va a pagar en dólares, los hermanos latinoamericanos en los países limítrofes también pagan en dólares porque no tienen esta complicación que tenemos nosotros. Entonces, ahí los locadores ponen la balanza, bueno, obviamente, el tema de gente extraña, quizás en el inmueble, mucha fluidez, pero obviamente cobran en moneda extranjera por el caro enlocativo, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por esta nota de hoy y bueno, esperemos que se solucione lo mejor posible para todos, ¿no? Buen fin de semana. Igualmente para ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo. Hablamos con Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Gracias. Gracias.